Se acumulan las noticias tremendas que tienen como protagonistas a musulmanes. El sábado pasado un grupo islamista asalta a un supermercado en Nairobi, capital de Kenia, y mata a 69 personas, por lo menos. El domingo, un comando suicida de un grupo talibán islamista atenta contra los fieles de una iglesia católica en Pakistán cuando salían de misa, y acaba con la vida de al menos 79 personas. Son dos ejemplos más de un terrorismo que no cesa en cualquier parte del mundo. Y de un terrorismo que se proclama islámico. Occidente y desde luego España tienen en la libertad religiosa y de conciencia una de sus señas de identidad esenciales. Pero ante tanto atentado terrorista protagonizado por personas y grupos que proclaman que los llevan a cabo en nombre del islam, yo creo que los españoles tenemos derecho a reclamar a las autoridades religiosas del islam en España una condena clara y contundente. Como también creo que tenemos derecho a exigir a los musulmanes españoles que obedezcan las leyes españolas, como hacemos todos los ciudadanos. Y desde luego no debemos tolerar que prediquen, como acabamos de saber ayer que han hecho en una mezquita de Ceuta, que las mujeres maltratadas no deben acatar las leyes que las protegen si con ellas sus maridos pueden ser castigados. Yo creo que la libertad religiosa y de conciencia son sagradas, pero nunca pueden ser una excusa para saltarse a la torera la legalidad. Y desde luego, los ciudadanos de los países occidentales queremos saber que los musulmanes que viven aquí repudian los terribles crímenes que están cometiendo algunos que se reclaman sus correligionarios. Esperanza Aguirre, gracias, buenos días. Gracias a ti, Ernesto.